Muy buenas. Si os pasa como a mí que no tenéis GPS y queréis meter un track de una ruta en una zona que no conocéis, os dejo esta aplicación que creo que puede venir bastante, bastante bien. No tiene mucha historia y así es como funciona. En primer lugar, lo único que tiene que hacer es buscar Wikiloc. Ojo, fundamental entrar en Wikiloc en el ordenador porque desde el móvil no se pueden descargar rutas. Buscamos, por ejemplo, Mairena Pinares Dan Alcázar. Y le damos a buscar. Pinchamos en la que más nos guste. Esta, por ejemplo. Le damos a descarga. Y descargamos el archivo en GPX, formato GPX. El archivo se descarga en nuestro ordenador y nos lo mandamos al móvil, de la manera que sea. Abrimos la aplicación. Esta es la aplicación, GPX Tracker. Subimos. Subimos el archivo que nos hemos descargado en Wikiloc y ahí tenemos el track. Bueno, pues ya estamos en mitad del campo. Vamos a ver qué tal se comporta la aplicación. Ahí podemos ver nuestra posición y el recorrido. Yo he empezado por un camino paralelo al que marcaba en la ruta. Pero vamos a ver que cuando empiece a pedalear vamos viendo cómo se va haciendo el caminito y va cogiendo dirección a la ruta marcada. Así que ya podemos ver que esta aplicación funciona. Puede dar un avión en un momento dado que no tengamos o no conozcamos con la zona y nada más. Si os gusta, pues dejar un me gusta.